¿Qué comparten los famosos en las redes? ¿Cómo es su día a día? ¿Cuántos me gusta alcanzan sus publicaciones? Si quieres saber todo lo que las celebrities nacionales e internacionales, comparten diariamente en sus perfiles de redes sociales sigue leyendo y no te pierdas nada. Cristiano Ronaldo presume de sus princesas. El jugador de fútbol ha querido mostrar una tierna fotografía junto a sus dos pequeñas a las que se refiere como mis princesas. Ha recibido infinidad de comentarios, destaca el de Georgina con unas tiernas palabras, ¡qué amor! Junto a tres emoticonos de corazón dedicados a su pareja y sus hijas, Alana Martina y Eva María. Beyoncé se da un baño de zapatillas. La reina de la canción y del baile desvela las primeras imágenes de su primera colección con Adidas. Silvia Abril y Tony Acosta traman algo. Será la primera colección de Ivy Park X Adidas Arellanals. El grupo, conjunto de personas, animales o cosas que están juntos o reunidos o que tienen alguna característica en común. Ran 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 Ran, ha escrito la humorista junto a esta imagen con la actriz. ¿Qué os parece? Somos un grupo arroba Acosta Tony y yo, ahí lo dejo. La cantante ha compartido esta tierna imagen con su chico en la que aparece abrazándolo. Sofía Ela y Álvaro Soler, cada día más enamorados. Kiko Rivera, lanza un mensaje a su hermana. La relación entre los hermanos Pantoja no atraviesa uno de sus mejores momentos y parece que Kiko le ha mandado un mensaje subliminal a Chabalita. Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria vuelta a casa familia después de una noche espectacular.